Bueno, yo ahora mismo estoy en Edimburgo, Escocia, y mi casa la tengo en Madrid, y me van a llevar unos paquetes, este es el mensajero. Les voy a mostrar yo cómo gestiono esto. Esto que estoy viendo ahora mismo lo estoy viendo con la aplicación de Edvis, pero me voy a dirigir a la alarma AJAX. Voy a desactivar, a desarmar, y a la vez que yo desarmo la alarma, se va a abrir la puerta. Y al abrir la puerta, a continuación, yo lo voy a ver con otra aplicación, que es la de la cámara. Él aquí va a entrar, miren, ahí ya ha entrado. Ha entrado, miren. Él me deja los paquetes. Él si cruza una línea, les dejo el enlace de un video, si cruza una línea, él le va a saltar una alarma, que es con la cámara que yo lo estoy observando. Entonces él no va a poder cruzar esa línea. Ahora sale, yo me dirijo a la otra aplicación. Armo la alarma, y a la vez que armo la alarma, la cerradura se me va a echar todas las vueltas. Y de esta manera es como yo gestiono los paquetes sin necesidad de que me lo tengan que dejar donde un vecino, o que me lo tengan que dejar en un sitio recomendado. Esto siempre va a estar en mi casa, y claro, tengo que tener en cuenta una cosa, que aquí me está pasando. Y es que con Edvis, la alarma, perdón, la mirilla, se me está quedando un poquito sin batería. Esto sí que lo tengo que tener en cuenta. Así es como genero. Si yo quiero ver qué es lo que ha ocurrido, ya me voy al historial y veo qué es lo que ha ocurrido, tanto con la cámara que tengo dentro, como la cámara que tengo, o la mirilla que tengo fuera. Espero que les guste y que disfruten de los paquetes. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Te atreverías a abrirle a alguien desconocido a través de una aplicación como lo he hecho yo? Respóndeme, que te leo. ¿Te atreverías a abrirle a alguien desconocido a través de una aplicación como lo he hecho yo?